Y todo el mundo, manitos arriba Ay, me va gustando señores Esta la conocen y dicen Estamos andando mal Y no es la primera vez Con ella no sé vivir Vivir sin ella no sé Manitos todas Es tan difícil hablar Por su manera de ser Ni ella me entiende a mí Ni yo la puedo entender Cantamos todos Si hay amores que matan Sentimientos que hieren Yo quisiera saber Por qué uno los busca Lo sigue y los quiere Si hay amores que matan Sentimientos que hieren Me pregunto Por qué no se pueden dejar Y si te dejan Te mueres De nuevo todos Si hay amores que matan Sentimientos que hieren Yo quisiera saber Por qué uno los busca Lo sigue y los quiere una más Si hay amores que matan Sentimientos que hieren Me pregunto Por qué no se pueden dejar Y si te dejan Te mueres Sigue los maritos Todo el mundo arriba Ay vida mía ¿Qué voy a hacer? Me desespera tu timidez Me sobra fuego para querer Y tú pareces no comprender Todo el mundo arriba Es el amor El tren de la vida Que pasa solo una vez Si una duda tienes negrita Quedarás en el ancho Si con palabras no puedo yo Decir que siente mi corazón Toca mi fuego Deja y candor A verse el fuego De mi pasión Y si te animas A hacer arder Como una hoguera Toda mi piel Hoy es el día Mañana es tarde Quiero entregarte Todo mi ser Hoy es el día Mañana es tarde Quiero entregarte Todo mi ser Sigue las manitas Todas, todas Una más Una más Una más Todos bien arriba Porque semilla Tuve que ser Después un árbol Y florecer Maduro fruto Soy al caer Si te decides Ven, toma mis manitos arriba Es el amor El tren de la vida Que pasa solo una vez Si una duda tienes negrita Quedarás en el ancho Si no soy agua Que has de beber Agua que debes dejar correr Si no abandonas tu timidez Como un arroz Yo me alejaré Y si te animas A hacer arder Como una hoguera Toda mi piel Hoy es el día Mañana es tarde Quiero entregarte Todo mi ser Hoy es el día Mañana es tarde Quiero entregarte Todo mi ser Muchísimas gracias Nos vamos a despedir Sin antes Agradecerles De corazón A cada uno de ustedes Por estar presente Esta noche Estoy muy emocionado Realmente Pero contento También Porque Gracias a Dios Salió todo como Tal cual lo planeamos Quiero que le den Por favor Un fuerte aplauso A mis muchachos Aquí arriba Marceluna Emi Pérez Martín Alfonso Bebo Rubín Y el gran Jorge Pitufo Macedo Muchísimas gracias A ellos también Por ser parte De esta noche única Agradecerle a mi familia A toda la gente Del equipo de trabajo Del staff Y a cada uno de ustedes Por venir Aquí a Victorica A compartir Esta velada Mágica Carlitos Dame luz Para la gente Por favor Quiero ver Todo el mundo De pie Todo el mundo Toda mi gente De pie A ver Manitos arriba Que nos vamos Bien arriba Bailando todo el mundo Como corresponde Todo el mundo Arriba En las manitos Miren ahí Mi familia Señores Eso es Todo el mundo Arriba Nos vamos Cantando Nos vamos Bailando Solo Por quererte Por amarte Por besarte Manitos arriba Si no lloro Por quererte Por amarte Por besarte Ay cariño Ay mi vida Nunca Nunca Pero nunca Me abandones Cariño Nunca Pero nunca Me abandones Cariño Cariño Carnavalito Señores Nos vamos Muchísimas gracias Las manitos Arriba Bailando Bailando Todo el mundo Bailando 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 Llegando Hasta el carnaval Quebradeño Micholita Llegando Hasta el carnaval Quebradeño Micholita A ver Ustedes Fiesta 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 De la quebrada Un mago aqueña Para bailar Para cantar Quebradeño Un mago aqueñito Quebradeño Un mago aqueñito Fiesta De la quebrada Un mago aqueña Para bailar Para cantar Muchísimas gracias Sigue las manitos Sigue, sigue, sigue Viene bajando La llama De los cerros A la ciudad Con sus patitas De lana Este ritmo Quiere bailar Y las manitos Viene bajando La llama Y a la fama Quiere llegar Con este ritmo Me mueve Bien alegre De carnaval Y las manitos Ya no quiero ser Un poncho La llama Y quiere mover El cuerpo Y el alma De bien extraer Tu ritmo Que sana Las penas Del corazón El pasito De La llama Es que todo el mundo Baila A ti No lado Y al otro lado Como la llama Que baila El pasito De La llama Es que todo el mundo Baila A ti No lado Y al otro lado Como la llama Que baila Sigue en la mano Sigue en la mano Una más Todos Mira arriba Ya no quiere ser Un poncho La llama Y quiere mover El cuerpo El cuerpo Y el alma Te viene a traer Tu ritmo Que sana Las penas Del corazón El pasito De la llama Es que todo el mundo Baila A ti Y al otro lado Y al otro lado Como la llama Que baila El pasito De la llama Es que todo el mundo Baila A ti Y al otro lado Y al otro lado Como la llama Que baila Muchas gracias Buenas noches Esto es Rito Matías Matías Godoy